En la historia de la comunidad Nike y peruana, hay aún muchos relatos que contar. Desde fines de la década de 1940, culminada la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes japoneses y sus descendientes iniciaron una nueva etapa. Se crearon diversas organizaciones y se reactivaron otras que motivaron labores sociales y culturales. Te invitamos en este ciclo a conocer más sobre estas agrupaciones y a sus principales protagonistas. La Generación MICEI Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a esta segunda edición del ciclo de conversatorios Memorias Nike. Este es un proyecto conjunto del Fondo de Investigación de la Comunidad Nike y el Museo de la Inmigración Japonesa al Perú, Carlos Chiyotero Jiraoka. Soy Haroldo Giga y hoy continuaremos conociendo un poco más de los NICEI. Para aquellos que se preguntan quiénes son los NICEI, así denominamos a los hijos de los inmigrantes japoneses en el Perú. En esta segunda generación fue clave el fortalecimiento de la actual comunidad Nike. Pero dejemos que ellos mismos nos cuenten sus historias y experiencias. Vamos a dar la bienvenida a la señora, doña Teresa Shimizu, doña Virginia Ayosa, don Samuel Mazuda y don Alfredo Cato. Bienvenidos a Memorias Nike. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. ¿Qué les parece estar en este recinto tan importante de la comunidad Nike? El teatro peruano-japonés. Gracias por la producción. ¿Qué les parece estar acá? Bueno, la verdad que un poco nerviosa por tantas luces y primera vez que veo desde este lado. Desde el otro lado nos están acompañando y nos están dando todo el calor para esta ocasión. Un poco más y empieza a cantar. Con tantas luces. Cuéntenme, ¿cómo han estado, don Samuel? ¿Cómo han estado ustedes? Y bien, felizmente. ¿Cómo ha sido este año difícil de pandemia? ¿Cómo han estado ustedes? Bueno, al principio creímos que eran unos cuantos meses, pero después ya teníamos que amoldarnos al tiempo. Pero felizmente, como pollo en Nike, teníamos trabajo en la casa, ¿no? Claro. Para estar buscando programas, ver qué se podía hacer con ellos. Entonces, algo nos tenía un poquito ocupada en la casa. Sí, felizmente que la comunicación está tan adelantada con el WhatsApp, con el correo. Pero con eso nos hemos entretenido. Bueno, estos meses han sido tremendos porque uno no ha podido salir y reunirse con los amigos, ¿no? Y ha tenido que resignarse a estar en casa y buscar cómo entretenerse. Yo, pues, me entretengo escribiendo, escuchando música, viendo cine, mis películas viejas. Y así está pasando el tiempo. ¿Y don Samuel? Sí, de igual manera. Creo que este tema tiene dos lados, ¿no? Uno positivo y uno negativo. El negativo es no poder salir. Pero también el positivo es no salir. Cierto, cierto. Porque se queda uno en casa leyendo, viendo las cosas, repasando. Verdad. Pero en esta ocasión tenemos algo muy positivo. Nos hemos convocado para contar nuestras memorias, nuestras historias y contar un poquito estos relatos que mucha gente quiere conocer. Me gustaría hablar un poquito sobre los ICE. ¿No? No sé qué me podrían decir un poquito de la historia de sus padres, cómo llegaron al Perú. Mi papá es que vino primero, ¿no? Él dice que vino más o menos a los 15 años porque tenía un Nissan que estaba acá, lo llamó para que trabaje. Después trabajó ya hasta los más o menos 30 años y se rezó a Nijón ya para traer a su señora. Entonces, le trajo a mi mamá. Pero siempre estaba trabajando en la agricultura, en la chacra, ¿no? Así es que nosotros hemos vivido también en la chacra mucho tiempo. Don Samuel, en su caso. Sí, eran cuatro hermanos los Matsuda. Y primero vino la hermana mayor que era casada con un señor Kushi, también del mismo Sonjin, ¿no? De Okinawa. Y llamaron a mi papá, ¿no? Para poder avanzar mejor en los trabajos de... En ese entonces eran peones de chacra, allá en el Callao. Y entonces lo llamaron para trabajar acá. Y mi papá hacía los trabajos de inspección de los peones y en caballo. En una de esas, el caballo se encabritó y lo botó. Y le causó muchos problemas, ¿no? Sobre todo en la espalda. Ese fue el motivo por el cual mi mamá vino a Lima, al Perú. Después de 10 años. Al inicio llegaban a... No llegaban directamente a Lima, sino se desplazaban en varias partes fuera de Lima, ¿no? En el caso de usted, don Alfredo. Bueno, mi papá vino al Perú en 1920. Tenía 17 años. Las cosas estaban difíciles en Japón, en Fukushima, donde él provenía. Buino primero a Ancón. Y como era un chico que había tenido deseos de ingresar al ejército, pero por un problema del oído lo rechazaron, entonces se vino acá al Perú, ¿no? Y el primer lugar donde estuvo residiendo fue a Ancón. Y como no tenía ninguna profesión, ninguna especialidad, conoció a un señor que se apellidaba Nakamori, que era peluquero. Entonces mi papá también empezó a cortar el pelo. Pero después, pasado el tiempo, se fue a Cañete y allí trabajó con un señor japonés que se apellidaba Otani, que tenía un bazar justo en los portales, ahí en la plaza de armas. Y estuvo trabajando ahí y no sé cómo, pero me imagino que debe ser como sucedió con muchas parejas que fueron matrimonios arreglados, ¿no? Porque antes había, pues, señoras de edad que visitaban y decían, ¡Ah, este chico está bueno para esta chica! Y contactaron, pues, con mi mamá que tenía 17 años y vivía en Lunahuana. Y se casaron, mi papá tenía 24 años y mi mamá 17. El año siguiente nací yo, en el 37. Le tengo por cumplir 84 en el noviembre. Y después ya hablaremos sobre mí. Primero hablemos sobre Teresa Chimini. Vamos con Teresa, entonces. Bueno, en realidad llegaron primero mis abuelos. La parte paterna, Mitsumasu, vino el abuelo. Probablemente dice que él quiso salirse de su pueblo y justo encontró un cartel que decía vamos a América. Él pensó América. Y era el Perú. Llegó a Cañete y empezó a trabajar en las tierras de Cañete. Luego la parte, y bueno, después nacieron mis, nació mi papá, que es el mayor. Y tiene, eran cuatro. Pero falleció, cuando mi padre tenía 20 años, falleció su papá. Se quedó su madre con los hijos y se vinieron a Lima. Ahora, la parte materna, igualmente mi abuelo es el primero que llegó Abei, en una de las haciendas, porque él era el segundo hijo, o sea, los primogénicos, generalmente en Japón era el heredero, el único heredero. Él no heredaba nada, entonces tuvo que venirse al Perú. Y él vino a Lima también, a una hacienda, por contrato, pero no aguantó el trabajo. Dice que se escapó de Cañete, se vino caminando todo hasta Lima. Y en Lima empezó a trabajar a diferentes actividades hasta que logró tener un pequeño negocio. Y luego, él abrió una tienda en Bodegones, que ahora es Carabaya. Una tienda bastante grande, que le fue muy bien. Y luego se va a Japón a casarse y trae a la esposa. Son bien interesantes las historias, ¿no? Uno escucha que primero llegaron a las haciendas, pero veo que hay mucho desplazamiento, ¿no? Van de un lugar a otro. ¿Eso sucedió en el caso de usted, Virginia? Sí, porque, bueno, estábamos en la hacienda por el estudio, más que nada, ¿no? Por la educación, porque en la hacienda que vivíamos, pero se sabe que los vecinos eran a un kilómetro, creo, ¿no? Porque no eran en la misma hacienda, sino en las chacras que tenían, bueno, que tenían los nijonches. Porque había bastante nijonches en esa parte, en la chacra, donde vivía mi papá, ¿no? Entonces, por los estudios ya teníamos que, de todas maneras, irnos en la hacienda Milcagua Orelos, irnos a Huacho. Pero el trabajo de mi papá era en la hacienda, así que nosotros estamos viviendo en casa ajena, ¿no? Cada uno se quedaba en otro lado. Ya después, cuando terminamos ya la primaria, mi papá dijo, pues también tenemos que tener la familia junta, ¿no? Mi mamá se fue a Huacho, teníamos una granja, pero mi papá se quedó en la chacra. Todas las noches venía, pues, a la casa, porque era cerca media hora de viaje. Y después ya terminando los estudios de secundaria, mis hermanos se venían a Lima, estudiaban a la universidad. Entonces mi papá también dijo, pues, tenemos que irnos a Lima. Y ya nos vinimos al Callao, mi papá cumplió una bodega, entonces desde ahí ya vinimos todos juntos. Me gustaría retomar un poquito esa etapa de la infancia. Don Samuel, en el caso de usted, ¿cómo recuerda su infancia, su niñez, ahí con sus padres? Sí, fue una infancia muy, diríamos, muy feliz, ¿no? Qué bonito. Pues, éramos tres hermanos, mi hermana mayor y yo era el último. Después venía mi hermano Julio y yo el último. Y, bueno, era el engreído de la casa, entonces me dejaban hacer de todo, palomillada. Y sobre todo, pues, siempre de chico me gustó jugar fútbol, ¿no? La pelota. Sí, la pelota, la famosa pelota. La pelota. Y así la pasé, muy bien. Y la pelota en la calle, en el barrio, peloteando ahí con todos los amigos. Y no era pelota de jeve, era pelota de trapo, que nosotros lo hacíamos con las medias de nuestras hermanas. A mí me han caído muchos cocachos por agarrar las medias de mi mamá y de mi hermana. Qué divertido. Don Alfredo, en el caso de usted, la infancia ahí en Lunahuaná, me dijo, ¿no? Sí, porque si bien nací en San Vicente de Cañete, ya era el año 38 cuando ya se escuchaban tambores de guerra. Entonces, mi papá dijo, mejor vamos más adentro para alejarnos de la capital. De repente esto es peligroso. De tal manera que yo tendría un año cuando ya nos fuimos a Lunahuaná. En Lunahuaná, como ya no tenía nada de lo del bazar, mi papá volvió a su antiguo trabajo peluquero. Entonces, ahí en Lunahuaná yo vivía hasta los 10 años. Y recuerdo esa época también, como dice Samuel, una etapa muy feliz, ¿no? Sí, claro. Porque caminábamos sin zapatos por las pircas, comíamos las uvas enormes, había esas. Y nadie nos regañaba porque decían, ah, son los hijos de Cato, ¿no? Y jugueteamos por todos sitios, ¿no? Y sin problemas. Pero lo único que yo sí lamentaba siempre que veía el comercio, decía, ay, mira lo que están dando en Lima, tal película. Y nosotros teníamos en Lunahuaná un solo cine que tenía un solo proyector. De tal manera que cada 20 minutos, pues, de proyección, prendían las luces, cambiaban el rollo. Y yo envidiaba a la gente que vivía en Lima y decía, miren lo que están viendo. Y yo me las pierdo. Y qué interesante. Ahora es difícil imaginar eso, ¿no? Porque ahora tenemos televisor, cable, celular, entonces era otro mundo. Me gustaría que me cuenten cómo fue ese episodio difícil de la historia de la comunidad. En el caso de ustedes, de repente, no lo vivieron, no lo sé. ¿Me podrían contar? Bueno, la verdad que yo no lo he vivido, pero sí, en la casa se comentaba mucho la época del saqueo, que era, todavía estaban mis abuelos, creo, o mi tío, que es el hermano mayor de mi mamá, dice que llegaron a la, o sea, que era un taller que tenían y empezaban a romper la puerta. Vinieron todo un grupo con palos y él se puso arriba en el techo y como él sí hablaba bien en el castellano, les dijo, espérense, les voy a regalar camisas y algunas cosas más. Entonces, empezó a tirarles y con eso se tranquilizaron y se fueron. Eso es lo que me contaron. Yo no la he vivido, pero sí me contaron. Don Alfredo, en el caso de usted. Yo no recuerdo nada del saqueo, pero me han contado cosas, ¿no? Yo estaba en Luna Guaná en esa época y lo interesante es que muchos perujen salían en defensa de los japoneses. Y ha habido casos, por ejemplo, de que el perujen iba y le decían, no seas sinvergüenza, el japonés siempre te ha tratado bien, devuélvele sus cosas que le has robado. Y que todos avergonzados venían y devolvían, ¿no? Pero son cosas que me han relatado. Que pasaron. Y después que había un Nihon, dice que su dinero, sus billetes, los había guardado en el mango de esas carretillas, ¿cómo le llaman? Arador, para dar. Para llevar estas cosas. Ah, carretilla. Carretilla. Sí. Carretilla. Y nadie se había dado cuenta de que después que pasó todo ya recuperó su dinero. Bueno, mi papá nos contaba, ¿no? Que allá en la chacra sí le quitaron la chacra, pero dice que los demás que tenían su chacra, a los hijos, ellos habían comprado joyas, compraban joyas para juntar o carne, porque pensaban regresar a Nihon. Entonces, que le ponían esos jaramaki que le habían hecho, un envoltado acá a los chicos, y los mandaba al cerro. De día lo mandaban al cerro, porque por si acaso venían a quitarle sus cosas, los chicos estaban allá, y en la tarde ya regresaban a su casa. Entonces, a mi papá le quitaron, pero tuvo un amigo que tenía otra chaca, Perugin, que lo cogió en su casa. Entonces, ellos se fueron a vivir a la casa de ese Perugin, que fue tanta la amistad que les hizo padrino de nosotros. Me lo hizo, ¿no? Qué interesante. Samuel. Solo historias, ¿no? Porque yo no me acuerdo de eso. Sí, sí, son historias que nos han relatado. Sí, claro. Samuel, ¿algún recuerdo sobre historias que haya recibido de sus padres sobre la guerra, o las secuelas de la guerra? Sí, los vecinos, mi papá tenía una pequeña encomendería, se llamaba en ese entonces Las Bodegas, ¿no? Tenía una pequeña encomendería, y los vecinos eran una familia, La Torre. La Torre. Y se hicieron muy amigos con mis padres, y nosotros éramos tres hermanos. Y a la mamá fue la madrina de mi hermana mayor. El hijo mayor fue padrino de mi hermano, y la última hija fue mi madrina. Entonces, había una relación muy estrecha. Y cuando se produjeron los, el saqueo, toda la familia se puso delante de nuestras puertas. Wow. Y no fuimos, fuimos uno de los pocos que nos fuimos atacados. Es muy interesante cómo, a pesar de un contexto difícil, siempre... Siempre hay personas. El nisei, el nisei, el japonés, estaba socialmente identificado con los peruanos también. Sin embargo, cuando yo pienso en su juventud, en su infancia, ustedes son considerados los nisei jóvenes, ¿no? O sea, tienen una aproximación un poquito a una escuela diferente que los niseis antiguos, que estuvieron en una escuela japonesa. En el caso de ustedes, ¿estuvieron en escuelas japonesas o en escuelas peruanas? En Cañete y en Luna Habana, pues no, no... En Cañete sí existió una escuela japonesa, pero en Luna Habana no. Así que estudié en una escuelita fiscal 4, 5, 6. Pero cuando en el 47 nos vinimos a Lima, yo ya tenía 10 años. Pero llegamos, creo que en mayo o junio, algo así. Y mis padres no consiguieron matrícula para nosotros, ¿no? Para mí y para mis dos hermanos. De tal manera que dijo, pues no van a estar ustedes vagando estos seis meses que quedan del año. Van a estudiar aunque sea Nihongo, japonés. Y nos matriculó en una escuelita de Hirose Sensei, el papá de Yoshi. Y de Lauro. Y esa escuelita quedaba en la calle Corcovado, pero ya llegando hacia Sángaro. Era un callejoncito largo y luego se subía en una escalera hasta el segundo piso y había dos ambientes. Pero la escuelita reunía, pues, a chicos de todas las edades, ¿no? Había, como yo que tenía 10 años, pero había otros que tenían 14, como el hijo de Sasaki Sambazán. No me acuerdo cómo eran los demás. Pero había diferentes edades. Eso era lo malo de esa escuelita. Porque los que eran mayores, pues, a veces pasaban por donde estábamos los más chicos y ¡pam! nos pegaban los cocachos, ¿no? Son sus cocachos. Yo maldecía, pues. Y, gracias, don Alfredo. Teresa, ¿en el caso de ustedes también fueron a esas escuelitas pequeñas japonesas o no? No. O sea, en mi tiempo, justo es después de la guerra. Entonces, mi padre dijo, no, ustedes tienen que ir a un colegio de edad del Perú, son peruanos, y nada de japonés. O sea, mi padre era algo especial. Aunque existía Santa Beatriz, pero ya no enseñaban nada de japonés. Y me pusieron por eso en un colegio, el Perú, y en un colegio privado, ¿no? Que es el María Alvarado. Era de las pocas ni que hemos podido ingresar. Porque en esa época, en los colegios católicos, de monjas, no admitían orientales. Entonces, como este colegio está cerca de la casa, mi mamá tuvo el valor, sin saber mucho castellano, se fue al colegio y decía, pero ellos son americanos, son los enemigos. Pero dice que le extendió la mano, le dio las puertas abiertas. Y ahí es donde ingresé desde kinder. Me gustaría saber, en el caso de Virginia, ¿también fue parecido al caso de... No, mi papá decía que allá en la hacienda que vivíamos, en el Cobora, había colegios japonés. Habían colegios japonés. Su papá era director de ese colegio japonés, pero ya en punto de la guerra le confiscaron todo, ¿no? Pero nosotros sí fuimos a estudiar a Huacho, ¿no? Entonces, esto, en un colegio también particular, pues, un colegio de monjas. De monjas. O sea, los monjas tienen un poquito cerraditas, pero todos estudiamos ahí, ¿no? Por eso mi hermana, la mayor, no sé por qué no le gustaban las monjas. Terminó primaria y dijo, media, no estudio con monjas. Me voy de acá. Se fue a otro colegio. Don Samuel, en el caso de usted, el colegio, ¿qué recuerdo? Mis dos primeros años de primaria lo hice en una escuela que estaba en los barrios altos. Se llamaba Sancho Dávila, primero y segundo. Y solamente tenían hasta segundo año de primaria. Así que el tercer año mi papá me matriculó en una escuela japonesa, ¿no? Era San Pablo, que quedaba en la parada. Y después de ahí pasé a colegio fiscal también, en la Victoria. Y posteriormente ya pasé a la gran unidad escolar de Mentón Carvajal, ¿no? Que construyó Odría, ¿no? Fue una de las grandes obras del presidente Odría. ¿Cómo eran tratados los japoneses, los Nisei, los jóvenes Nisei, en estos colegios de grandes unidades escolares? Creo que era un trato, al inicio, un trato cordial o fue un poquito difícil el ingreso. Bueno, en mi caso no fue nada difícil porque los Niki que me habían antecedido habían sido muy buenos alumnos. Entonces eran muy respetados tanto por los profesores y por los alumnos porque se copiaban de ellos. O sea, ustedes ya estaban haciendo un poco su trabajo como Nisei para... Así es. Ellos nos facilitaron el camino en el estudio. Y fueron construyendo así una imagen. Así es. Muy interesante. La imagen era muy buena. Sí, sí, síganme, síganme. No, quería agregar que cuando estudiamos japonés en la escuelita esta del profesor Hirose, era el año 47 y había finalizado la guerra y sin embargo, pues el gobierno peruano todavía impedía que los japoneses y sus descendientes se reunieran. De tal manera que cuando terminaban las clases, el profesor Hirose nos hacía salir de dos, pasando unos minutos, otros dos, así en forma disimulamos. Casi clandestinamente. Sí, increíble que haya pasado eso. Teresa, me contabas un poquito sobre la imagen que tenían los Nisei cuando empezaron a estudiar en los colegios. En los colegios del Perú, que ya no eran colegios no Nikkeis, la fama era que se llevaban los primeros puestos. Entonces había colegios que no dejaban ingresar a las orientales y un Nikkei que vivía en mi casa me decía, ¿sabes por qué? Porque se llevan los premios. Son los número uno de todos los colegios. Alfredo dice que es por culpa de don Samuel. Y no, principalmente sabes que éramos muy buenos en las matemáticas, porque en la parte del lenguaje teníamos cierta dificultad por nuestros padres, ¿no? Mi mamá, que no hablaba bien el castellano, entonces la parte verbal de nosotros no era tan buena, pero en cambio en matemáticas nadie nos ganaba. Yo creo que la mayoría de los Nisei no matemáticas. Porque es que se desarrolló por lo que el lenguaje no nos iba tan bien. Claro, había un problema en el lenguaje. Un problema. Y hablando del lenguaje, por ejemplo, ustedes iban al colegio, un colegio peruano, pero en casa, ¿cómo era la relación con los padres? ¿Cómo se comunicaban con los padres? ¿Los padres qué les decían? ¿Cómo transmitían sus conocimientos hacia ustedes? ¿Cómo era eso? En la casa, bueno, pues mi papá, como tenía, trabajaba con peruanos, pues, ¿no? Los peones, estas cosas. Aprendió su castellano más o menos machucado. Siempre se habló machucado. Pero mi mamá aprendió mejor el español, ¿no? Pero en la casa siempre mis papás hablaban, como eran de Okinawa, hablaban de Okinawa o, ¿no? Okinauchi. Sí, pero nosotros hablábamos en español, porque estábamos en el colegio, ¿no? Pero a veces, en el colegio también uno se le salía a veces, como a las madres, tenía que decirles madre. A veces se me salía a mí, o cazan. ¿Qué estoy hablando acá? Qué divertido. Don Samuel, usted hablaba, creo, de Ochinaguchi, ¿no? No, entendía bastante. Yo desde chico escuché todas las conversaciones en Ochinaguchi, así que entendía bastante. Pero no hablaba, solamente algunas frases. Ahora, el entorno de usted era okinawense. Okinawa, totalmente, sí. ¿Y creía que ese era el idioma japonés? Al principio, sí, cuando éramos niños. Pero cuando ya fuimos a la escuela, yo fui a Itogakuen, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que era otra cosa, ¿no? En realidad el Ochinaguchi venía a ser el quechua, ¿no? Y el japonés, ¿no? Qué interesante. Una consultita, Samuel. ¿Tú sabes a qué se debió que hubo una etapa en que los okinawenses y los de la gran isla sufrieron un distanciamiento tremendo y repercutió acá? Sí. Que muchas veces las familias decían, no, no, que es Okinawa, no sé cuánto. Sí, recuerdo. Y los okinawenses decían, eh, ese es el naichi-jimpio, Sebastián. Tú has llegado a ver, a estudiar, a saber por qué fue ese, esa especie de rompimiento, separación, siendo todos japoneses. Sí. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Sabes? Fue una etapa muy, muy difícil, ¿no? Lamentablemente... Pero yo hasta ahora no entiendo por qué fue. Yo te diría, mi mamá comentaba mucho eso, porque como iba al mercado Jesús María, se encontraban muchas señoras japonesas, pero ella decía, ¿sabes que he hablado con fulana y no le entendí nada? Y ella decía, ¿qué idioma es eso? Entonces ella pensaba que como ella era de Fukushima, pensaba que su lengua también es Fukushima, pero en mi casa, como mi papá no es Fukushima, entonces tenían que hablar el oficial. Entonces ella decía que no le entendían nada. Entonces era el uchinango, ¿no? Por eso fue el asunto. Claro. Sí, sí. Y Virginia también. Bueno, allí nosotros vivimos en Huacho, no había esa discriminación. No, porque todos los nijones eran muy unidos, sobre todo por ejemplo mi papá también, bueno, con los de Okinawa, con los que le dicen Naichi, ¿no? Tenía mucha amistad y nosotros también la amistad era todo. Pero sí se escuchaba eso, ¿no? De que decían, bueno, de Okinawa se les distingue porque son más morenitos, tienen otro idioma, pero mi mamá siempre son más... Pero yo pienso que es por el idioma. Mi papá me impedía tener amistad con los yonamines que estaban frente a mi casa. Así es, no decir, pues... Así que no podía ni salir a invitar a Areiko a ir al cine. Pero le invitó. Me quedé con las ganas. No es que en esa época, y Samuel me debe confirmar, nosotros lo que nos decían los viejos obedecíamos, hay, hay, se acabó la fiesta. Así es. Eso es bien interesante, ¿no? La relación con los padres. Los padres, ¿cómo les... se comunicaban con ustedes? ¿Con mucha comunicación verbal o eran gestos, palabras cortas? Francamente, con mi papá, la comunicación no era muy seguida, muy continua, muy natural. Mi papá, yo sé muy poco de mi papá, porque no hablaba. ¿Hablaban más las madres o...? ¿Cuál era la función del papá y la mamá? Muy parecidas. Papá diría, pues, yo trabajo y se acabó la fiesta, ¿no? No sé, con mi papá no... Bueno, mi madre sí, hablaba solamente japonés, porque ella, a pesar de que su padre trabajaba en Perú, ella nunca supo de su padre, ella la dejaron de bebé en Capón, y vino acá a los 19 años, terminó el colegio, y como faltaban mujeres, creo que rápido la casaron. Entonces, mi papá era de la parte Kumamoto, tenía otro dejo, y mi mamá, pero... Sobre todo, mi mamá hablaba en japonés, porque no hablaba castellano, que de tal forma que nosotros, cuando empezamos a ir al colegio, no nos podía ayudar en el colegio, y ella se contrató a una profesora para ir de castellano. Mi papá, sí, él sí, pero con el trabajo, como dice, casi no está en la casa, ¿no? ¿Virginia? No, mi papá sí, bueno, mi papá era bastante recto, ¿no? Entonces siempre me decía, tiene que ser así, tiene que estudiar... Y ya cuando... Nosotros también, pues, chicos, ¿no? Nos hacíamos caso, entonces cuando nos miraba fuerte ya sabíamos que teníamos que... O sea, habían gestos específicos. ¿No? Sí, ¿no? Pero mi mamá, si no, mi mamá era bien tranquila, ella más bien era más convocativa como nosotros, siempre nos apoyaba, se preocupaba por nosotros, ¿no? Era un contraste de karate, pues yo creo que por eso se llevaban bien, ¿no? Cuando yo correcintaba, pero mi mamá tranquila, ¿no? Samuel, las frases constantes de mi ocasa, de mi otro, señalán, hay que hacer venquio, venquio, venquio. Y nos tenían secos con esto de hacer venquio, venquio. Claro. ¿Por qué era tan importante el estudio, la formación, la formación del NICEI para los ICEI? ¿Por qué se constituyó como una cosa importante para los padres? Yo consideraba que la única, una de las formas para salir adelante... Era el estudiar, ¿no? Estudiando, sí, que seamos profesionales. Estudiar, venquio, venquio, venquio. Y sobre todo porque también para no ser discriminados, porque generalmente la gente de acá, en Lima, discriminaban un poco, los veían con desprecio, ¿no? Al principio. Entonces ellos, para no verse así, yo creo que exigían que nosotros estudiemos para sobresalir y estar bien con las notas. Ese comentario, Teresa, me da un punto para iniciar el siguiente bloque. De repente llega la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y creo que de alguna u otra manera los jóvenes que eran ustedes se ven afectados. ¿Cómo fue ese impacto de la Segunda Guerra Mundial para los jóvenes? Había cierta discriminación. Como te digo, cuando tenía que ingresar a kinder, muchos colegios no aceptaban a orientales. No sé si es por guerra o por que simplemente no les gustaba a los orientales. Había cierta discriminación. Entonces, es ahí que mi madre dijo, no, mi padre, sobre todo, como él desde chico estaba en el Perú, entonces dijo, no, tienen que ir a colegios del Perú porque ya no hay esperanza de regresar al Japón. O sea, él ya se le metió eso en la cabeza. Los chicos tienen que educarse como peruanos. Entonces, desde kinder buscaba colegio para integrarnos más porque él ya toda su vida había pasado en Cañete. Entonces, él pensaba que esa es la única forma de poder estar bien, no ser discriminados. ¿Cómo no nos iban a discriminar si toda la propaganda era contra los Nihonjin, no? Incluso las seriales, Batman y Robin peleaban contra los japoneses. Claro. ¿De acuerdo? En el mismo, los periódicos también. Todas las películas. Bueno, la prensa donde trabajé yo también era fue contra los japoneses. Porque justamente en esa época hubo esa matanza de Mamoru Shinwizu. Ah, también todo eso. Que salió, se comentó mucho en la prensa. Entonces, con esto fue peor porque se discriminó con mucho más razón, ¿no? Pienso. Eso fue una muy mala noticia. Por eso nos decían chino, váyanse del Perú, váyanse a su país, nos decían de todo, pues, ¿no? En el caso de don Samuel, ¿fue la misma experiencia o de qué...? Sí, lamentablemente el gobierno del general Odría en 1948 inició una política anti-japonesa terrible. Y eso creo que lo padeció toda la colectividad. Y los saqueos que hubo... Los Nikkei no podían salir a estudiar al extranjero. Sí. Por Odría. Por Odría. Teófilo, toda no pude competir en el estereo. Claro. Tiene ahora la época universitaria, ¿no? La época en donde los jóvenes Nikkei acceden a la formación superior, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de cada uno de ustedes? ¿Me pueden contar? Bueno, yo cuando fui a un colegio un poco americano, entonces le daba más importancia al inglés, a la formación ética, moral, era un colegio evangélico. Entonces ellos no nos prepararon para la universidad, más bien prepararon para que las... era de un colegio de mujeres, que vayamos a trabajar como secretaria bilingüe. Eso era sobre todo. Y entonces un año trabajé terminando el colegio, pero mis abuelos del Japón me dijeron, ¿por qué no te vienes a estudiar al Japón? No, no pensé dos veces y me fui al Japón. Se fue al Japón. Sí. Y allá estudié mi... la universidad, ¿no? Qué interesante. En el caso de don Alfredo, usted que... La etapa de la universidad fue la etapa estudiantil mejor para mí. Wow. La pasé muy bien. Y estudié lo que yo quería. Y no me arrepiento. Muy bien. Hasta ahora usted ha hecho un gran trabajo, ¿no? No, este... Es que yo desde... Que era un chico, yo tenía la idea de que tenía que ser periodista. Pero mi papá quería que yo fuese odontólogo. Y no, pues. Me dijo... Me insistía. Entonces yo dije, bueno, voy a postular. Postulé una vez. Me jalaron. O se dejó jalar. Otra vez. Eso. Otra vez. Prueba. Y a ver, papá le dije, no sirvo para eso. Ya haz lo que tú quieras, pues. Entonces, este... Me puse a buscar las universidades. Y la que más me convenía fue la de la católica. Porque las clases eran de seis de la tarde a las nueve de la noche. Entonces yo podía ayudarle a mi papá en el restaurante. Luego me iba a estudiar, ¿no? Y fueron los tres años más felices de mi vida. Qué lindo. Qué lindo. Ese impacto de llegar al Japón siendo nisei y joven, ¿cómo fue? Bueno, en mi caso, como mi madre hablaba bastante japonés, casi, por lo japonés más bien, el castellano no era tan bueno. Bueno, mi abuelo nos llamó, me llamó y estuve feliz. La verdad, fueron los cinco mejores años porque mi abuelo, felizmente, él que se había establecido el Perú, pero a él lo, ¿cómo le digo?, lo mandaron prisionero a Estados Unidos, al Crystal City. Ahí estuvo dos años y en un cambio de prisioneros, él regresa a Japón, a Tokio, y ahí se establece, como sea, pero le fue bastante bien porque conoció la vida de los americanos. Y la vida occidental, que los japoneses no conocían, entonces él construyó casas para los americanos, tipo occidental. Y en ese ambiente es que he vivido y me ayudó bastante en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué volvió? ¿Cómo? ¿Y por qué volvió al Perú? Bueno, es que de todas maneras mi familia, mis padres, mis hermanos estaban en el Perú. Ahora, en este proceso de ir reconociendo un poquito esta condición japonesa, peruana, como Nisei, la universidad, ¿cómo que empiezan a construir esta identidad? ¿Cómo se sentían? ¿Cómo van identificando sus identidades, por ejemplo? No sé, don Alfredo. Para mí no es un problema que me preocupe demasiado porque soy peruano y tengo también parte japonesa. Me emociono cuando soy afuera y escucho el himno nacional, igual que como me emociono cuando escucho el Kimi Gallo en una actividad acá, ¿no? De tal manera que yo creo que nosotros somos privilegiados porque tenemos la mitad de una cultura y la mitad de otra cultura, pero que se juntan, ¿no? Y yo creo que eso es un producto muy bonito, muy grande. Algo como multicultural. Exacto. Exacto. Es que tenemos el privilegio de tener dos culturas y eso yo creo que es bueno ahora que vemos y entendemos muy bien a las dos culturas, ¿no? En el caso de la universidad tenía un matiz, ¿no es cierto? En la universidad ingresaron a la universidad y se encontraron con una diversidad peruana. ¿Cómo era esa posición Nisei frente a los otros? ¿Qué es lo que sentían ustedes? Bueno, yo desde el colegio como tenía amistades con tantos peruanos me sentía igual, ¿no? Pero allá de ver tanto ya veías que era otra cosa el estudio, la responsabilidad, ¿no? Entonces ya veías a cada, digamos, compañero de clases que uno tenía que tratar de hacer más amistad y también para poder aprender más cosas, ¿no? Porque ellos siempre me parecía que sabían mucho más cosas de, digamos, yo por la especialidad de la contabilidad de esta cosa, nosotros teníamos la facilidad de que podíamos trabajar y estudiar. Entonces ahí aprovecharon lo máximo de las amistades que sabían mucho más, ¿no? Me parece. Yo creo que en ese entonces la constitución primero de la Asociación Universitaria Nisei del Perú, después nosotros los que estábamos en la Facultad de Ciencias Económicas formamos Generación 64. A través de estas instituciones lo que hicimos fue introducirnos más dentro de la comunidad peruana, realizando una serie de actividades culturales, cívicas y aún políticas. Realizamos un fórum cívico-político con la presentación de los candidatos a la presidencia de la República y que tuvo un enorme éxito y una gran cobertura en la prensa nacional. Ese fue un aporte muy bueno de parte de nosotros, creo. Y ese es uno de los mejores recuerdos que tengo de esa época. Qué interesante. Y la relación con los otros universitarios, no Nisei, por ejemplo, con los peruanos, ¿cómo era? En mi caso, en nuestro caso, siempre fue buena, porque lo cierto es que, modestia aparte, destacábamos en los estudios. ¿También en la universidad? Sí. Qué interesante. ¿Y tenían oportunidad de enseñar sus costumbres japonesas a sus amigos, que no eran parte de la comunidad? ¿Tenían oportunidad? ¿Cómo era? Sí. Sobre todo en mi colegio, como eran norteamericanas las profesoras, entonces, a pesar de que han sido enemigos del Japón y todo, pero ya había terminado la guerra en los años 50, ya estaban muy bien las relaciones. Entonces, estas profesoras siempre querían hacer los shows multiculturales y siempre nos escogían nosotros para que bailemos en japonés. Y una vez presentamos el Madame Butterfly, con esa música de fondo hicimos toda una coreografía que lo inventábamos. Y estas cosas es que no nos sentíamos ese complejo y más bien nos sentíamos orgullosas. Que yo doy gracias a las profesoras que nos han hecho presentar todas estas cosas. Nos sentíamos muy orgullosas de tener la cultura japonesa. Claro, es algo natural que le brota a uno, ¿no? Por ejemplo, yo desde chico, mi papá se extrañaba porque decía, ¿por qué diablos compras tú discos de Bundaku? Esa música tan lenta, tan... de la corte, ya del antiguo. Pero yo tenía, ¿cuántos años? 12, 13 años. Compraba Bundaku, Koto, Shamisen. Y ahí todavía los tengo, todavía los tengo y los conservo. Y mi viejo decía, pues, tú ni conoces Japón, ¿de dónde sales tú con que te gusta la música japonesa? No sé, pues, no sé, pero ahí tengo mis discos. Don Samuel, en el caso de usted, ¿qué me podría decir sobre la identidad? Bueno, desde chico, pues, en mi caso, se respiraba, se comía. Todo era uchinancho, uchinagüense, ¿no? De tal manera que eso entraba por la comida, entraba por los ojos, entraba por los oídos. De tal manera que... Y cuando asistíamos a las clases peruanas, ahí éramos peruanos. Y bien, ¿no? Y bien considerados. Qué interesante multicultural. Ahí reemplazaba el Goya Champurú por un caucau. Pero, ahora, hablando de la gastronomía, tú debes de saber más. Alfredo, cuéntenos la experiencia de su padre, creo, que era mía. Bueno, mi padre, de peluquero, se convirtió después en preparador de ceviches, ¿no? Claro. Y creó un guiso de yuyos que hasta el chismoso de Guido Monteverde fue a comerlo, ¿no? Y me encontró ahí atendiendo, sirviendo, ¿no? Bueno, varios de mis colegas sabían que yo ayudaba a mi papá y iban, pues. Y el ceviche mi papá no lo preparaba así como se prepara así generalmente con cebolla, ¿no? ¿Sabes qué cosa? Le echaba hasta colchina. Claro. O sea que eso era muy níquel, ¿no? Y empezó a hacer, pues, el pescado a vapor. El vapor, ¿no? El pescado a vapor. ¿En su lado? Sí, el vapor. O al vapor, con miso. ¿Verdad? Sí. ¿No le echaba miso? Una vez fui a comer. Le echaba miso, cebollita china. Cebolla china. Y aceite de oliva. Algo que me han hecho recordar es que las familias japonesas tuvieron que crear negocios, comercios, ¿no? Para salir adelante. Pero, ¿cómo hicieron ellos para poder ayudarse? Se habla del tanomoshi. Samuel, no sé si me puedes contar, enseñar un poquito sobre ese tema. No sé si lo dije anteriormente, pero uno de los factores fundamentales del avance de la colectividad neke, japonés, pero no japonesa, fueron los tanomoshi. Aquel que no tenía, había venido pobre, sin un capital, entonces reuniendo a 15, 20 personas del propio entorno, entonces ya tenía un capital para poder poner un negocio. Con eso compraban su casa, compraban el negocio. Todo, sobre todo los negocios, ¿no? Cuando se trataba de negocios, ayudaba mucho. Y, digamos, los japoneses, ellos no le daban mucha importancia a su vivienda, porque dice que la vivienda no le genera ganancias. Todo el dinero que tenía era para el negocio, para el negocio. Así era. Ellos no pensaban vivir en la comodidad de una casa. Ya en la época de Nice, según mis padres, ¿no? Me dicen, ya Nice cambiaron, ya querían vivir cómodamente, compraban sus grandes residencias. Que los hice, aunque tenían el dinero, no los... No, ellos ayudaban, inclusive, ¿no? A otros que no tenían. Qué interesante. Sí. También me gustaría conocer sus experiencias profesionales. Ustedes estudiaron, luego se graduaron y empezaron a trabajar. Alfredo, cuéntenme sobre su experiencia periodística, por favor. Para aprender un poquito. No, lo que puedo contarles es que en el último año de estudios, la prensa decidió lanzar un nuevo tabloide aparte de la última hora. Un tabloide que se llamó El Diario. Y entonces convocó, pues, a un concurso y llamaban, pues, a los chicos de las escuelas. Y fuimos, pues, de la Católica un montón, ¿no? Nos hicieron unas pruebas ahí, Alfonso Tealdo, Guillermo Sonda y Santiago Otón. Tres pruebas. Entonces, los que pasamos esas pruebas fuimos admitidos como redactores del diario. Entre esas personas estuvo Alejandro Sacuda, Richard Müller, Luis Ángel Pinasco, Eduardo Torrejón, Orestes Miranda. Un montón de gente que llegó a destacar en el periodismo, ¿no? Richard Müller llegó a ser el director de Noticiosos del Canal 2. Alejandro Sacuda llegó a ser el director de La República, después del Observador. Yo me quedé en jefe de espectáculos. Pero mi puesto no lo cambió por nada, por nada, por nada. ¿Cuántos años trabajaste en la prensa? En la prensa trabajé 22 años. ¿Y de ahí al comercio? Y en el comercio 20 años. Y francamente, no cambio mi puesto. Lo que he vivido, lo que he conocido, lo que he disfrutado, no lo cambio por nada. Teresa, en tu caso, tu vida ya personal, profesional. Yo, terminando el colegio y después de trabajar un año, me fui al Japón, cinco años, ¿no? Ahí estuve, bueno, feliz en la casa de mi abuelo y aprendí mucho, mucha experiencia. Como ya estaba como independiente de mis padres, ya nadie me obligaba a nada. Entonces, tuve una vida bastante libre, conocer a tanta gente. Y luego, regresando al Perú, trabajé en una empresa minera japonesa, que también, por más o menos nueve años, y aprendí mucho de los japoneses. Creo que ahí aprendí más lo que son los japoneses, ¿no? En el trabajo, la forma de trabajar. La forma, qué interesante. Virginia. Yo, después, regresando del viaje, ya comencé a trabajar. Bueno, dos años después trabajé en Matosita Eléctrica, era ese tiempo, ¿no? Después, un año nomás estuve, como estudié en Nijón, dije, tengo que practicarlo también en Gigi Press, pero en traducción. Después ya dije, tengo que hacer mi profesión, saqué mi título, porque habías hecho bachillerato nomás. Entonces, ya saqué mi título y le dije, no, ahora sí tengo que hacer con mi profesión. Comenzé que comencé a trabajar en laboratorio, un laboratorio que en ese tiempo era en armas farmacéuticas, que era un laboratorio americano, ¿no? Entonces, ahí sí estoy directamente, trabajé en contabilidad, ¿no? Y fue muy bien, tuve muy buenos, digamos, el presidente de la compañía misma también. Consideraba mucho a los Nijones, tal vez también lo que uno entregaba, ¿no? La responsabilidad, todo. Muy bien, ahí trabajé. Continué, seguí en sabor al laboratorio, pero fue cuando, como venía las facciones, al final terminé en armas farmacéuticas, que es la misma que compró el laboratorio, ¿no? Hasta que ahí me jubilé, pero muy bien, pero tuve que aprender mucho también, porque cada vez se actualizaba más. Nosotros aprendí a utilizar la computadora, aprender eso de ahí, porque teníamos esa máquina, calculadoras antiguas, pero excelente, me gustó mi profesión. Siempre actualizándose. Sí, eso sí, ¿no? Don Samuel, su vida profesional, ¿qué recuento hace? ¿Qué me puede contar? ¿Congresista? Empecemos por dónde. Primero, trabajé, cuando estaba estudiando todavía en la universidad, trabajé en una compañía japonesa, que se llamaba Okura Trading Company. Era una sucursal que solamente se dedicaba a recolectar información sobre el movimiento comercial e industrial del país. Entonces, yo me encargaba de redactar eso, ¿no? Y mi jefe, el japonés, lo traducía al japonés y lo enviaba a la central en Tokio. Y posteriormente, cuando ya había terminado la universidad, fui a trabajar en la Embajada del Japón. Ahí estuve 23 años. Sí, primero empecé como ayudante en el Departamento Cultural y poco a poco, y después fui nombrado asesor especial de la Embajada, especialmente en asuntos políticos. De tal manera, yo tenía mucha relación con los políticos de entonces. Entonces, don Alfredo nos dijo, y la política en su vida, en el Congreso, ¿algo que nos quiera contar? Sí. ¿Nos quisiera contar algo? Bueno, fue una experiencia muy buena, ¿no? Porque allí demostramos nosotros que los niseis, los hijos de japoneses, podíamos trabajar y realizar un buen trabajo, sobre todo honrado. Y eso fue la catapulta, ¿no? Para que los niseis pudieran ingresar en la política, sin ningún temor. Nuestros padres tenían muchísimo temor en que ingresáramos a la política, por lo que ellos sufrieron durante el saqueo. Decían, y era una palabra, digamos, peyorativa, ¿no? Con doyino. Sí. Qué interesante. Nosotros superamos eso. Claro que sí, nos superaron muy bien. Cuando pensamos un poquito en la actualidad, en la comunidad Nikkei, no podemos dejar de pensar en las generaciones nuevas, ¿no es cierto? Ustedes son niseis. ¿Qué piensan del cambio generacional acerca de dejar la aposta ahora los ANSEI, Jonsei? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen acerca de eso? Yo creo que ya están en manos de los ANSEI, Jonsei, ¿no? Y digamos, ellos creo que están mucho más diluidos en la sociedad peruana. Asimilados. Mucho más asimilados y hasta mejor que nosotros, ¿no? Me da la impresión. ¿Y qué les parece eso? Me parece muy bien. Me parece excelente. Y sobre todo, si van a trabajar para el Perú, con mayor razón. Qué interesante. Y también pueda servir, eso sí, un puente con Japón, aunque no sé. Interesantísimo. Don Alfredo, sobre el cambio generacional, ¿qué opinión? Bueno, yo voy a diferir un poquito de Teresa. Yo creo que, si bien es cierto lo que dice ella, que ya las nuevas generaciones se han introducido más en la sociedad peruana y se está diluyendo lo de la cultura japonesa, yo creo que, de todas maneras, debemos insistir un poco de que eso no se pierda, ¿no? Y yo creo que el hecho de que existan escuelas y colegios como La Unión, La Victoria... José Galvez. ¿Cómo? José Galvez. José Galvez. José Galvez y la de Juanita. Gideonoguchi. Gideonoguchi. Y instituciones como esta, que sigan difundiendo la cultura, eso debe permanecer encendida todavía esa llama, ¿no? No hay que permitir que se apague. Don Alfredo, ¿y el cambio generacional no nos garantiza eso? ¿Que garantice que se pierda? Mantenerlo. ¿Mantenerlo? Yo creo que se va a mantener, se va a mantener. Claro. Por más que adquiramos actitudes más peruanas, pero de todas maneras, dentro de algo, dentro del corazón de cada un, cada descendiente de japonés, tiene que existir un poquito del espíritu japonés. Sí, ese es, creo precisamente que es una gran responsabilidad de nosotros, ¿no? De los Nisei y de los Sanseia, de los de nuestra edad, de difundir eso, ¿no? El espíritu de nuestros padres, el espíritu de unión, de colaboración, de ayuda mutua. Y creo que ese es el legado que nos dejaron ellos y es el legado que nosotros tenemos que transmitir. Virginia. Yo creo que ya como hay tercera, cuarta generación, los jóvenes están más introducidos en la cultura peruana. Pero yo creo que como eso viene de la familia, lo que viven en la familia, yo creo que siempre va a pasar de generación en generación, ¿no? Y ahora como hay el, digamos, esto de los de Casegui que han ido, que muchos regresan o tienen un familiar allá, me imagino que ven esa diferencia y siempre tienen esa gratitud, respeto a la cultura japonesa y eso siempre se va a ir difundiendo, me parece, ¿no? Me ha gustado mucho este bloque. Teresa, tú hablaste algo sobre se está dando el cambio generacional. Sí, bueno, es que yo estoy viendo en mis nietos que ellos ya están en la sociedad netamente peruana. Ellos ni siquiera son conscientes de esa diferencia, de que ella es ni que esta no es. Y debe ser también por el entorno social, ¿no? Pero sí les interesa la cultura japonesa, en cierto modo, ¿no? Eso me parece que bien. Esta pregunta nos permite tener una mirada de la comunidad níquel, ¿no? Si tuvieran la oportunidad de decirles, darles un mensaje a la comunidad níquel, ¿qué mensaje quisieran entregarles? Bueno, sobre todo los valores que nuestros padres nos han dejado, que eso tiene que seguir. Y esos valores muchas veces yo veo que son universales, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que yo diría que ellos sigan valorando el legado de los ancestros. Y también, por otro lado, tengan ese interés por la cultura japonesa. Voy a seguir con Virginia y luego con Samuel. Yo creo que esa cultura japonesa que tenemos, ¿no? Eso se debe de seguir difundiendo. Y eso viene, pues, de la casa, ¿no? Uno mismo siempre tratar de conversar o difundirlo con el ejemplo. Entonces ellos van viendo eso y pueden ir difundiendo de generación en generación, ¿no? Eso sí no se debe perder. Como hay el respeto a la casa. La costumbre misma, como decía, la mayoría tiene a Bussudan esto, ¿no? Es decir, el Padre Católico, que sean católicos, pero es una costumbre que hay que respetarlo, ¿no? Y siempre seré muy agradecido. Me parece que eso, si uno lo va difundiendo con el ejemplo, se puede ir pasando de generación en generación, ¿no? Muy bien. Don Samuel, ¿algún mensaje para la comunidad Nikkei? Sí, que tengan mucho orgullo de sus ancestros, que vinieron aquí con una mano adelante y otra atrás, sin nada. Que a base de mucho esfuerzo, de unidad, de trabajo, hicieron lo que hicieron de la colectividad peruana japonesa. Yo creo que ese es un ejemplo que debe continuarse siempre. Sí, qué bonita palabra. Finalmente, don Alfredo. Bueno, ya pues lo han dicho todos ustedes. Pero siempre hay algo que decir. Algo falla. Bueno, que siempre actúen con rectitud, con honradez y que el sentimiento japonés siempre lo van a tener, aunque no se den cuenta. Cuando coman un maki, cuando coman un sashimi, cuando escuchen música japonesa, cuando vean una película de Kurosawa, ya están listos. Bien. Eso es lo que podría decir. Y sumando, pues, con lo que han dicho Teresa, Virginia y Samuel. Quiero aprovechar para agradecer a Virginia, Samuel, Teresa, Alfredo. Muchas gracias por haber compartido estas lindas historias y relatos que nos ayudan a entender un poquito mejor nuestra comunidad Nike. Porque yo voy a ir a mi casa y voy a ir a contarles todo lo que he aprendido el día de hoy a mis hijos. Muchas gracias. Don María Tó. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Ojalá que hayamos aportado un granito de arena. Darnos esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.